El amor tan puro De alegrías a mi despertar Gracias por saber comprenderme Y saber reprenderme Cuando se obra mal Gracias por todas esas cosas Por la palabra hermosa Que es decir mamá Gracias mamá Por separarme del odio y el rencor Por enseñarme a conocer Lo que es amor Porque a tu lado No conozco el dolor Gracias mamá Por esta hermosa vida Que me diste Y que por mí muchas veces sufriste Gracias mamá Gracias mamá Gracias por saber comprenderme Y saber reprenderme Cuando se obra mal Cuando se obra mal Gracias por todas esas cosas Por la palabra hermosa Por la palabra hermosa De decir mamá Gracias mamá Por separarme del odio y el rencor Por enseñarme a conocer lo que es amor Porque a tu lado Porque a tu lado no conozco el dolor Gracias mamá Gracias mamá Por esta hermosa vida Que me diste Y que por mí muchas veces sufriste Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Por separarme del odio y el rencor Por enseñarme del odio y el rencor Gracias.